Me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y yo me quisiera parar el tiempo compadre para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Ay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!